NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA Fijaos que bonito como justo seis meses antes del nacimiento de Cristo viene a la tierra aquel que iba a ser su pregonero, su mensajero, su embajador y bueno, no se enteró mucha gente las cosas de Dios siempre tienen el sello del silencio y cuando nace Juan el Bautista, efectivamente, la gente, los poquitos de la comarca dijeron, ¿qué va a ser de este niño? que han pasado con motivo de su nacimiento cosas tan importantes que lo que me tocó como un niño es todo futuro era la pregunta, ¿qué va a ser de este niño? y a veces, efectivamente, cuando en las casas llega un niño, pues todo el mundo le cuida quiere que sea feliz, hace todo lo posible porque el futuro siempre es esperanza el nacimiento de un niño siempre es una puerta abierta a la esperanza nosotros, por el bautismo, estamos llamados a nacer para Dios y cada día renovamos nuestro bautismo y cada día nacemos para Dios el cristiano es todo futuro no, y es que mire usted, tengo ochenta y todos o noventa y todos pues tienes todo el futuro por delante porque tienes toda la eternidad es que ahora va a empezar lo mejor de tu vida la gente cuando se agarra la vida, que no me quiero morir que no sé cuál, dice, pero vamos a ver si estás en la tierra de las tinieblas, si estás en el mundo de la muerte en el mundo de la enfermedad, en el mundo de las decepciones y se te invita a entrar en un mundo que es todo futuro es la eternidad, un mundo sin fin y un mundo en paz, en plenitud y por eso, qué bonito es saber que la Navidad nos recuerda que este niño vino a darnos un nuevo nacimiento cuando Nicodemo, que era un magistrado judío fue a hablar con Jesús, a preguntarle por la noche maestro, tú qué quieres enseñar Jesús le dice, te lo aseguro el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios el que no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios nacer de nuevo, volver a nacer una vida nueva lo que todos, si nos dieron la oportunidad de volver a vivir seguro que quitaríamos todos los errores y seguro que tomaríamos todo lo bueno nos quedaríamos con las personas más maravillosas es que se te da la oportunidad de cómo de rehacer tu vida cada día eso es la fiesta de la Navidad un Dios que te llena de futuro un Dios que te va a decir que la muerte no es el final de nada es el salto a otra dimensión es la entrada en una vida definitiva, un nuevo nacimiento un nacimiento a la eternidad y por eso sí, nace Juan el Bautista nace después nuestro Señor Jesucristo y con motivo del nacimiento de Cristo todos podemos volver a nacer nacer del agua y del espíritu cuántas cosas nos gustaría cambiar, ¿verdad? cuántas cosas nos gustaría rectificar cuántos te quiero que no hemos dicho cuántas gracias que no hemos dado cuántas cosas que a lo mejor se nos han pasado las oportunidades y siempre estaremos a tiempo con Cristo y por eso ojalá que creamos de verdad que la razón de ser del nacimiento de Cristo es darnos un futuro distinto algo nuevo algo que hasta ahora pues solo han experimentado los santos pero que es nuestra vocación y la razón de ser de nuestra existencia y la razón de ser